Música Yo no tenía ninguna, juro por Dios que no Yo no tenía ninguna, lo juro, juro por Dios que no Pero por andar, buscando una, se me presentaron dos Por andar, buscando una, se me presentaron dos Para aquellos infieles, una nada más, unita, unita Como si no llegamos Juega el saludo especial para el profesor Mariano y Gilbert Reyes Con cariño Cuando tú eres la vida es dichosa, aunque alguna de las dos repienten Cuando tú eres la vida es dichosa, aunque alguna de las dos repienten Si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta Y si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta Yo no tenía ninguna, juro por Dios que no Yo no tenía ninguna, lo juro, juro por Dios que no Pero por andar, buscando una, se me presentaron dos Por andar, buscando una, se me presentaron dos ¡Gracias! ¡Gracias, Pablito, Huasca, Junín, FM Estéreo, la verdadera alternativa! ¡Gracias! 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 Yo lo pregono en mi voz Hay profetas que tuvieron cien Yo lo pregono en mi voz Hay profetas que tuvieron cien Pero es malo tener dos Si de tener una también hay Pero es malo tener dos Si de tener una también Abrázala, abrázala, abrázala a su pareja Quierala, amela, bésala ¡Veay!